Y otra vez Y leal mi cara Y ahí va mami con Parfurti y el morre Pamiré Ramírez Zabaleta Hay ojitos Hola mi amor Otra vez soy yo Y la verdad No se ni como empezar Escucha mi amor Es la ultima vez Solo quiero decir Que nunca te olvidaré Y que sepas que me duele hasta el alma Que nada me queda sin ti Que caro me costó traicionarte No cuelgues, no juegues por favor Lo juro no vuelvo a amonestarte Solo déjame pedir perdón No te merezco Ni debiste amarme No llores, no llores No llores mi amor Hola mi amor Sé que ya quieres colgar y te doy la razón que no supe valorar Pero escucha que me duele hasta el alma, que nada me queda sin ti Qué caro me costó traicionarte, no cuelgues, no cuelgues por favor Lo juro no vuelvo a molestarte, solo déjame escuchar tu voz Mil razones tienes para odiarme y me duele causarte tanto dolor ¡Gracias!